Inician trabajos de remodelación del Parque Omar, Foto, Archivo. Esta semana iniciaron los trabajos de remodelación de las instalaciones del Parque Recreativo y Cultural Omar. La empresa encargada de la remodelación inició con el retiro de la cerca perimetral del campo de béisbol para comenzar la intervención de la cancha del centro de recreación. Para este mes de agosto se pondrán en marcha los trabajos de restauración de diversas áreas, la demolición y remoción de estructuras. Se prevé dos fases para el desarrollo del proyecto, fase pre y fase post Jornada Mundial de la Juventud 2019. Para la JMJ, el parque contará con la construcción total de las canchas, baños, gruta de la Virgen y áreas de paisajismo. La coordinación para la ejecución de la obra inició a partir de la orden de proceder con fecha 20 de junio. El proyecto fue adjudicado por B. 5.456.523,75. Catherine Perea Fuente, Telemetro De la Universidad de la Ciudad 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 de la